Desde los estudios de Megatv Orlando, para Puerto Rico y el mundo, esto es Meganoche con Héctor Marcano. Buenas noches América, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Héctor Marcano desde la capital mundial del entretenimiento familiar. Ya vi yo me heceso de memoria, llevo un año diciendo la misma cosa. No lo puedo cambiar porque es la realidad. Ustedes saben que el destino turístico favorito de los puertorriqueños, ¿para dónde es? Para Disney. Yo tengo un productor que se fue para Machu Picchu y está vomitando todo el día. Yo le dije, chico, pero vete a Epcot, eso lo ves allí tranquilito comiendo popcorn. Bueno, quiero the real thing. Y está por allá todavía, lleva dos semanas que no ha parado de vértigo, está volviéndose loco. Así que vamos a un segmento que es un segmento educativo que cuenta para certificados y cuando termine el programa, pienso pasar quiz. Así que estamos listos para el segmento donde atendemos los casos legales de Puerto Rico y el mundo entero se conoce de la siguiente manera. Señoras y señores, pasamos de inmediato a nuestro fiscal de turno, Pablo Lugo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcano, y buenas noches a todos los televidentes. Listo para la batalla. Óigame, fiscal, con todo el respeto a su profesión, yo he estado viendo este juicio de Jensen Medina acá a la distancia y la realidad es que me dan ganas de comer popcorn porque es como, parece una novela turca y cuando yo pienso que ya va a terminar lo alargan como Netflix para otra serie y yo no sé exactamente si eso fue lo que ustedes aprenden en la escuela de Derecho o ahí están como improvisando, en un improv, porque el testigo, el novio, el exnovio de Arely, lo estaban buscando. Se reunieron, fueron a comer al restaurante y lo hicieron a propósito para que los vieran. Entonces, posteriormente, dice que no va. Después dice que hay que hacer una supina. El juez ordena la supina, la jueza. El tipo se pierde. Entonces, el tipo busca un abogado y va voluntariamente donde no hubiera tenido que ir voluntario porque no lo emplazaron y llega allí y entonces no lo usan. Ah, Dios, me perdí. Explíqueme, fiscal, ilumínene para poder dar quiz al final del programa. Pero Héctor, si eso lo dije yo aquí, eso lo dije yo aquí, que no lo iban a sentar a declarar. Porque un testigo, tú me hablabas de un testigo hostil y esta mañana hablábamos en tu programa radial de un testigo no disponible y él se convirtió en un testigo no disponible porque fue y le dijo presumiblemente, ¿verdad?, a los abogados de defensa que no lo sentaran porque él no iba a declarar. Y ante ese escenario, pues lo tuvieron que retirar. Yo sabía que no tenía nada que aportar porque había un asunto de pertinencia que no iba a poder rebatirlo. Si lo sentaban, la juez en derecho debería excluir o debió excluir, ya el asunto se tornó académico, pero había que excluirle ese testimonio porque no aportaba nada, porque el carácter de ella en un caso de asesinato donde ya está desarmada no tiene incidencia alguna en cómo se envolvieron los hechos que el que estaba armado era él. Pero yo le pregunto a usted, porque acuérdese que vamos a dar quiz cuando termine el programa a los oyentes, a los televidentes que son parte de este segmento de nada más con el testigo por certificado aprobado por el Tribunal Estatal de Elecciones. Le digo, pero no se supone que eso lo sepa el abogado Gordon, porque eso lo podíamos deducir cualquier persona. Cualquier persona podía deducir eso. Y la pregunta que yo le hago, si ellos estuvieron cenando, comiendo y todo, parecería ser como que en algún momento encontraron un punto de afinidad. ¿Qué puede haber sucedido? ¿Seríamos los medios de comunicación que influenciamos en la conciencia de este individuo? ¿Serían las amigas de la difunta Arelis? ¿Qué pudo haber pasado en la mente de este muchacho que originalmente estaba disponible, según dijo los Gordon, y ahora no está disponible? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Lo intimidaron? ¿Quién lo intimidó? No, yo no creo que haya estado disponible nunca. Yo creo que ellos se reunieron con él para tratar de convencerlo, y nunca lograron convencerlo, y por eso es que recurren al tribunal para que lo cite, y cuando él sabe que va a ser citado, porque nunca dieron con él, pues se presentó voluntariamente al tribunal con su abogado para dejarle saber a los Gordon que él no iba a declarar, y se convirtió en un testigo no disponible, y se acabó, y con eso también se acaba la teoría de la defensa, porque fíjense que nosotros estamos aquí tratando de inferir qué o cuál iba a ser la teoría de la defensa, porque los casos criminales, por jurado, y en algunos por tribunal de derecho, uno le dice al juez, mire juez, mi teoría de defensa es esta, y para yo probarlo, voy a sentar a fulano, a mengano, y a tal persona, y con ellos yo voy a probar que él actuó en defensa propia, que él actuó bajo súbita pendencia o arrebato de cólera, que el tiro se le zafó, o que realmente se trató de un homicidio negligente. Ve, eso es lo que yo hubiese esperado de la defensa en este caso, pero estábamos todo el mundo viendo que se estaban tirando palos a ciegas, y no teníamos claro cuál iba a ser la teoría de defensa de el acusado. Ahora, mañana, alegadamente, tienen hora y media cada uno para argumentar, y yo me pregunto, ¿qué va a argumentar entonces la defensa en este caso, como su teoría? Veremos a ver qué es lo que va a decir. Tiene que tratar de bajar por lo menos el cargo para que no venga culpable de asesinato en primer grado, para que este señor tenga la oportunidad en alguna ocasión en su vida, ya anciano, de poder salir de la cárcel. Bueno, definitivamente, podemos estar claros de que ellos hicieron Gordon World, han dado el mundo Gordon, como les ha dado la gana, y yo le pregunto, licenciado fiscal, si el hecho de que este señor se casara por la joven que fue testigo, es una pregunta que puede ser especulativa, y usted la va a disparar de donde usted entienda, ¿no fue una orden o una recomendación legal para evitarla que la pudieran traer como testigo? ¿Siendo esposa? Definitivamente, definitivamente porque le ampara un privilegio que se llama el privilegio del cónyuge. Podría ser que se casó para evitar, pero cuando sucedieron los hechos no estaban casados. Correcto. Así que aquí está un poquito finita la cosa, porque de lo que se trata es de que los hechos, cuando sucedieron, ellos hubiesen estado casados. Entonces, yo no tendría ninguna duda de que el privilegio ahí aplica, pero el fiscal nunca la anunció a ella como testigo. Nunca. Desde el principio, aunque no estaban casados, porque realmente ellos tenían pruebas independientes. Y mira una cosa que yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa. Las reglas de procedimiento criminal, las de evidencia y la jurisprudencia dicen que con un testigo, uno, creíble, creíble, es suficiente para condenar a una persona de un delito si su testimonio es lógico, coherente y convence al juzgador o al jurado, más allá de dudas razonables, un solo testigo es suficiente. Y aquí Fiscalía trajo testigos de más, porque con el testimonio de él, del agente investigador y del balístico, ahí tenía su caso probado, hace el platón del queso. Como hacemos en la empresa acá en los Estados Unidos, se hacen los better practices. Es donde cuando uno ve un escenario, hicimos un evento y se cometieron ciertos errores, corregimos, inmediatamente decimos, estos son los best practices. Y aquí en adelante, esto es lo que vamos a hacer cada vez que vayamos a hacer un evento de esta envergadura. ¿Cuál sería su análisis de la Fiscalía, si es que lo puede hacer? ¿Han estado deficientes? ¿Qué nota usted le daría a los fiscales llevando a cabo este juicio? Si los fiscales tenían un burro amarrado. Nosotros los abogados decimos que el fiscal tiene un burro amarrado cuando tiene un caso fácil, porque era un caso donde la prueba era clara de que había una persona fallecida, de que realmente el que la mató fue Jensen, porque no hay duda de eso, y de que en efecto el arma era de Jensen y el proyectil bajo los peritos forenses dicen que salió del arma de Jensen. Así que ellos, a mi entender, no tenían que pasar mucho trabajo para lograr una convicción en este caso, porque tenían pruebas suficientes. Ni tan siquiera hubieran traído al dueño del dealer. Imagínense que no hubieran traído al guardia de seguridad. Nada de eso era importante porque si el testigo estaba ahí y dice yo lo vi. Si a mí va a mi oficina alguien y me asalta y yo lo veo y lo puedo describir con mi testimonio es suficiente para que si lo arrestan pues pueda haber convicto por el delito de robo. Mira que sencillo, un testigo es suficiente y a veces más es menos. Es uno saber llevar el caso con los menos testigos posibles porque entre más testigos llevaron más oportunidades le daban a la defensa para que hicieran contrainterrogatorios para que llevaran procesos apelativos y le alargaran la estadía y en la libre comunidad pero me parece que ya el tiempo se le está agotando y mañana la juez debería sin dilación venir con el fallo en este caso porque ya es más que tiempo suficiente para que este caso culmine y como yo dije en la vez pasada todos los familiares puedan estar tranquilos y irse a su casa aunque no van a regresar a la vida a la oxisa. Nos sorprendería muchísimo que la juez diga me reservo el fallo y que venga como un mes más tarde a decirlo se fija la vista para tal día yo me imagino que la juez tiene ya que estar listo el escrito mira y para adentro una última pregunta bien brevemente me queda menos de un minuto usted ha estado en casos donde el testigo donde el imputado de delito tiene un cargo de conciencia y dice yo quiero negociar y me quiero declarar en este proceso ahí ahora mismo yo me declaro culpable y se negocia una pena más baja eso puede suceder o no hay o no hay conciencia de que maté una mujer y mis abogados hicieron todo lo que y ahora me echaron 90 años pues yo te diría que el 90% de los casos en Puerto Rico se van por alegación preacordada conforme a la regla 72 de procedimiento criminal y porque este no se fue por ahí pero porque este no se fue por ahí mínimo son mínimos los casos Héctor que se ven en su fondo porque uno sienta a su cliente y uno le dice mira estas son tus posibilidades seguro deja ver que yo te puedo conseguir y entonces uno renuncia a la vista preliminar se reúne con el fiscal de distrito va donde el secretario de justicia si quiere habla con los parientes para tratar de negociar algo que pueda beneficiar al cliente de uno pero uno tirarse a menos que el cliente te obligue pues ya tú dices pues tengo que hacerlo porque mi cliente quiere ver su caso brevemente ¿cuál es su vaticinio? ¿cuál es su vaticinio mañana de la jueza? mañana la jueza da el fallo primera pregunta da el fallo mañana mañana bueno si mañana vienen yo creo yo creo que va a venir con una convicción por asesinato en primer grado ok eso serían porque acuérdate que las penas ¿cuáles serían las penas? acuérdate pues 99 años de cárcel es el cargo de asesinato en primer grado y por las almas tiene 10 15 6 5 3 así que ahí tiene suficiente ya se acabó la jueza no tiene que hacer el trabajo ya le dimos ahí para que tenga el fallo óigame fiscal para las personas que lo quieran conseguir que lo ayuden por si Dios lo cuide ¿verdad? si usted comete algún delito no se busque abogados que van a largar el caso vamos a negociarlo ¿a quién tienen que llamar? a Pablo Lugo al 787-850-4130 y te digo que la juez no tiene que emitir su fallo por escrito ahí en corte y abierta lo tiene que dar ahí está eso es lo que queremos 850-4130 y por mis redes sociales Pawlinski-02 y Pablo Lugo Motivational Speaker en Facebook y ahí los espero con buenos consejos y orientaciones para llevar mejor este proceso que se llama vida óigame me tienen loco por aquí por la cuestión esta aquí dígame en 10 segundos algo que nos dé motivación que es más mire vamos a una cosa háblele la conciencia de Jensen Medina dígale algo que lo inspire que le dé algo tántrico algo de la India no sindú una cosa de esas todo proceso en la vida es un aprendizaje la vida es un proceso en la cual vamos a estar absorbiendo unas experiencias que nos van a hacer mejores seres humanos si se acabó sabemos sacarle el provecho no importa donde estés en el escenario en que estés siempre puedes ayudar siempre puedes mejorar y no importa lo que suceda hay un mañana que puede ser mejor para ti y no solamente para Jensen para cualquiera pero tiene que empezar con la autorreflexión de que hemos cometido un error y que por ese error debemos pagar porque es una ley de Dios bueno nada más con el testigo yo le envío esto también a los Gordon para que tengan el Gordon World para que puedan tener su propio canal de televisión y puedan hacer más novelas de estas turcas que nos han presentado durante este tiempo que ha sido sencillamente una tragedia para la oxisa Arelis mercado amigo cuando regresemos tengo a Silvia Hernández le voy a hacer preguntas específicas voy a hacerle preguntas punzantes porque quiero contestaciones específicas y ella las tiene porque ella lo sabe que agitarla porque ella tiene a veces dicen es que nos podemos meter en un lío mire que se fastidie si estos chavos no son míos que demanden al canal si Raúl Alarcón tiene chavos vamos para adelante sin miedo así que se dice habla pueblo habla esto se fastidió ahora no chau chau